Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Pero es alucinante! ¡Oh, qué tía! Kitty, he estado pensando... ¿Pensando en qué? En mi preciosa barba. Ya sé qué me da señorío, sí, pero es cierto que priva al mundo de ver al completo la cara. De modo que si te hace feliz, te invito a convencerme. Ya me acostumbré. ¿Pero qué? La barba, déjatela. Oh, bueno, no sé yo. ¡Kitty, por favor! ¡Libérame de esto! ¡Me arde el moflete! Tranquilo. ¿Acaso el gran gato con botas está pidiendo ayuda? ¡Sí, ayuda! ¡Es cierto! La barba es asquerosa. ¿Y? Es como si se me hubiera pegado una rata peluda. ¿Y? Estoy mufeo. Ok, ok, cara de rata. No haré que me supliques. No, despacito, ¿eh? Despacito, no vayas a contraperos. ¡No vayas a contraperos! Sé muy bien lo que hago. Soy una maestra del acero, ¿verdad, perrito? ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué se ríe? Yo no estoy para bromas. Shh, quieto. Ah, esta es la cara bonita que recordaba. La cara que no veía desde... ¡Ay! ¡Santa Coloma! Ah, sí, Santa Coloma. Tú te lo buscaste. Toma, te doy mi espada gatuna. Gracias. Es mejor que un palo. Vete con Dios, palo-espada. ¡Pero qué haces! ¿Dónde vas? ¡No, el perro! No estás salado, este perro reina, mamá. Yo creo que te cae bien. No, no, ¿qué va? Y creo que vas a ponerle nombre. No, solo quiero su camino fácil para conseguir mi deseo. Dirás mi deseo. ¡Dirás mi deseo! Los doce pasteleros. Suéltalo. Oh, pues no sé yo. A lo mejor me lo quedo. ¿Te apetece una chuche? Bonito bolso de mano, pequeño Jack. Esto no es ningún bolsito de mano. Es un bolsito de mago. Y ahora, dadme el mapa o veremos lo que hace el cuerno de unicornio de verdad. ¿No irás a disparar a un perrito, verdad, Jack? Sí, en toda la cara. ¿Por qué? ¿Pero qué? Dadnos el mapa o el pastelero este se la gana. Eso. A ver si te enteras. Yo no tengo el mapa, pastorcita. ¿De qué has de tirar a mis hombres contra mí? El gato con botas tiene el mapa. Tengo un plan. El primero en llegar al perro se queda el deseo. ¡Venga ya! ¡Despacio! ¿Con qué eso es lo que hacen? ¡Mola! ¡No, no mola! ¡Qué ha estado! ¡Ah, la mira no funciona! ¡Lo tengo, señor Horner! ¡Cállate mío! ¡Oh, no! ¡I lo tengo! ¡Ay, me lo tengo! ¡Ay, me lo tengo! ¡Ay, me lo tengo! ¡Gato, espera! ¿Perro? Gracias por el mapa, zarpa suaves. ¡No, no, no! ¡No! ¡Eh! La familia criminal de los tres sosos os la ha mudado. ¡Hasta nunca! ¡Payasos! ¡Los voy a hacer a todos alfongas de baño! ¡Gato! ¿Dónde estás? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!